Oigan, cambiando de tema, el abogado Juan N., esposo de Yadira Carrillo, fue trasladado del reclusorio al Instituto Nacional de Cardiología, donde le practicaron de emergencia un cateterismo coronario cardíaco. A través de un comunicado, sus hijos informaron lo siguiente, se le diagnosticó episodios de angina, hipertensión arterial sistémica, enfermedad coronaria intravascular con lesiones intermedias, es decir, peligro cardiovascular, entre otros padecimientos. Dicho padecimiento, en términos generales, porque si no para nosotros es complicado, se trata de un accidente similar a un derrame cerebral, por lo que constituye una señal o advertencia de que esto último se presente en un futuro cercano, por lo que requiere de una atención especializada para descartar esta posibilidad. Es por ello que debe permanecer bajo estricta vigilancia médica hasta lograr su estabilización y la recuperación de su salud. ¿Pero lo regresaron entonces al reclusorio, señor Juan? Pues yo entendí que se iba a quedar en observación, eso entendí, pero sí son problemas complicados cerebrales, fue un ataque isquémico transitorio, entonces hay que tener cuidado porque es cuando se van los coagulitos al cerebro y entonces sí falta oxigenación. ¿A ti te pasó eso o no? Eso me pasó, por eso conozco el tema. Sí, es que te vi muy horonda hablando así con mucho conocimiento. Sí, pues eso me pasó y sí es complicado, es un mini infarto cerebral, pero hay que tener cuidado. Bueno, pues ojalá este abogado, ojalá esté bien. Sí, dicen que está delicado, pero esperemos, porque él tiene otras complicaciones, pero esperemos salga adelante. Un saludo a Yadira. Sí, a Yadira Carricho. Ha estado ahí firme con él todo el tiempo, ¿no?